Dejamos al hombre, al innombrable. Soy venidera, temiente, lleno de hendero, como su espíritu, he matado a mucha gente. No soy un delincuente, soy el rey que los maneja, por un plato de electricas, me daré con el culo, si se deja. Debo irte a todo quien, donde me puedo esconder, soy cristiano y capital, extrema del olor de mal. Parejo el bajo perfil, de su a otro se habla por mí. No me quiero quedar mañana sin todo y todo y capital, pero no hay veces que aguantar. No te haré lo que encontrar, no solo hay veces que aguantar, no te haré lo que encontrar. Los hijos siendo el rey y el hombre en cristalismo, seguiré siendo el mismo, con dinero por montón. Alejando el bubblón, que es la linda en chiquidad, para no poder ser a librar. Suelta en este país y no lo puedes cambiar, vitalizo y hasta más. Ni vuelta vos te das, vitalizo y hasta más. Ni vuelta vos te das, ni vuelta vos te das, ni vuelta vos te das. Ni vuelta vos te das, 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 ni vuelta vos te das Manejando algún calor, que está libre si querás Para no volver a celebrar Fue el rey de este país, pero no lo puedes cambiar Vitalizó y hasta más, 50 vos terás Vitalizó y hasta más, 50 vos terás 50 vos terás 50 vos terás 50 vos terás Ese es el rey No, no vengan Ahí me bate, que sale Ahí me bate Del rey de vuelta Guau No, no venga Ahí me bate Música 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 y si para esta, no es ni izquierda ni derecha, el centro demoniático te espera La Colombia decadente, tiene suerte, tiene suerte La Colombia decadente, tiene suerte Gracias, gracias, que sirva despacio, hay que conservar esta mierda, hombre Gracias